Señores, yo llegué al encuentro para que no hay nada ni me mire. Charissa. Charissa. Llegó nuestro almuerzo antes de irnos al encuentro a la habitación y aquí está el almuerzo número uno y es del esposillo. Aquí hay unos pancitos con mantequilla que esa es mi debilidad. Mi comida son unos camarones con arroz y un poco de puré y unos jugos. De este lado tenemos los postres. Este es el mío que yo pedí como un pudín de pan. Y este es el postre del esposillo que ahora mismo les voy a enseñar cómo llegó a ser esto. Aquí están las libretas que ya firmé. Señores, yo estoy avanzando, créanme. Adivinen quién llegó. Abrí el dos make-up. Yo siempre pongo mi maquillaje en esta ciudad. En manos de Abril. Yo no sé cómo Abril logró conquistarme porque yo soy difícil. Para nuestra querida Charissa de parte de Acropolis Center. Vamos a ver qué hay aquí. Ay, dos regalitos. Vamos a ver. ¡Qué hermosas! No, pero yo debería estrenarlas hoy mismo. Ah, no, yo no puedo ir al encuentro con gafas. Sería como que, ¿qué haces con tu vida? ¡Oh, Dios mío! Dios, yo me lo hubiese puesto si me pegara con el outfit. ¡Qué bello! ¡Muchísimas gracias! Cuéntenme ustedes, díganme cómo quedé para el encuentro. Me siento como la única que por aquí se me ve el sostén. Y Abril, aquí, miren qué chiquita. Miren qué chiquita. Ella fue que me hizo mi make-up. No sé todavía, pero no sé. Este es el tipo más agrio. Alcanza si a mí suscriptores no se leen. Pero es el momento de bailar. Bueno, ya vámonos porque tenemos que ir al encuentro. Y ya te saben, entonces, estamos esperando y estamos súper ansiosos. Me llamo por el pócate de tindis con el espejo. Para que vean quién está en el presentador. Pongan sus cosillos. Pongan sus cosillos. Pongan sus cosillos. Pongan sus cosillos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!